a lo que lo incorporan nueva vez están en dimes y diretes y es guerra de titanes se va a llamar esto santiago matías ofrece comprar en la plataforma luini corporal y éste le responde llamándole foquito villalona cuentan moviendo otro capítulo de la novela entre estos dos ya con su consolidada y competencia y enemistad o vamos a decir que con competencia porque puede ser también que sea una película pero pues aquí estamos viendo a santiago matías que ofreció comprar no es la primera vez creo que lo hace la comprar la plataforma del único corporal con todo su programa y le responde con ese apodo que no es la primera vez tampoco que lo hemos escuchado ese apodo para santiago matías vamos a verlo y esta guerra de titanes no se acaba que los dos titanes míos de aquí también estaban en guerra detrás de cámara y es que estos son los demás directos de estos dos influencias ya de todo pocatero alofoque y luini corporal donde esto nunca se va a acabar en este ámbito fue la primera propuesta de parte de alofoque hacia luini luini contestando el recuérdense que lo primero era que estábamos hablando en la semana fue lo que le había comentado wilson sweat a luini lo que tiene que ver ya del detrás de cómo es que luini ha llegado hasta donde está y lo que mencionaba en el detrás de cámara aquí nivel pues ha llegado luini de copiar en bastantes cosas a santiago matías y ni así pues lograr su cometido aún teniendo como hablamos aquí la gran figura que no la ha podido soltar que es amelia alcántara pero ustedes saben que esperamos las respuestas de luini eso no se va a pagar eso lo que le gusta no sé luini se deberán de juntar nada más falta chedi ahí en la plataforma chedi y luini sí claro estamos hablando de eso ayer que si ella si santiago no la menciona a ella por no chedi nada que ver entonces nada más falta ya o no yo creo que de luini y de poker no hay nada nuevo que grabamos nosotros hemos de programa 786 91 del año entonces pero estos muchachos hay cosas que voy a puntualizar y es que mire yo no conozco a nadie que fue que haya ayudado tanto en el sentir de que en el mundo de la farándula porque vaya dirigido sea así como luini y que no prenda poker por favor ve dame a mí mátame foco que ve que mame que tengo que necesito de youtube que lo iba bien pero estoy bajito de view foco que dame con la tabla dedícame un la propuesta me comprar lo que tú quieras ayúdame a mí así para que tú veas y si en un año no te detrono porque te doy mi vida pero tírame a mí por favor porque con luini tú ha hecho de todo y no has podido porque porque qué tipo quiere forzar la jugada el hombre no tiene esencia siempre le cae detrás si yo decía el otro día si fue que se cae en la escalera va a entrevistar y que la que la que sirve café allá o sea o de seguridad o sea suelta ese tipo en banda o capitaliza como ha capitado ha capitalizado contigo que cuando fue que está abajo de debiu con un en necesito un enemigo un enemigo cual chedipo el luis nipo tu hermano los una porque piano porque sabe el pobre luis ni no le tira a tu es mundazo eso de toy o sea no gozas del cariño del respeto del público porque la gente no ha visto la originalidad en su trabajo y luis ni por ejemplo a nivel profesional le lleva a la milla lo que pasa que entró a un terreno donde es difícil ganarle yo le dije my web porque es el my weather de chisme ese tipo tiene un juego de pie y mueve y tira como nadie si tú peleas como web de saber lo que te va a pasar si te pones a chimear con foco sabe lo que te va a pasar también entonces luis ni que es un comunicador vamos a decir un locutor de la escuela durísimo en vez de seguir su línea equivocadamente le cae atrás porque en vez de él él llevar a foco en un bloque y tú tú quieres pelear conmigo ven yo te traigo a mi terreno y vamos a pelear en mi terreno no el foco que le diré le cae atrás porque para pelear en el terreno de él y por eso siempre pierde siempre pierde si luis ni cambiar esa estrategia o sea y capitalizar a eso yo estoy seguro que luis ni hoy tuviera otro un ejemplo si esa guerra que tiene foco la hace con brea frank brea frank en seis siete meses se lo lleva a foco por mucho pero foco es inteligente dice no espérate los enemigos vamos a elegirlo elige enemigos así que sabe que no le van a ganar nunca bueno tienen esa capacidad mental al boli tú habito que fue que los jode mucho porque porque sabe que boli los rompe también porque boli tiene el tigueraje mezclado con lo profesional o sea boli también si ética la tiene pero también tiene ese código de la calle y este muchacho a mí a mí a lo personal me preocupa mucho que se haya desvirtuado y que esté perdiendo el tiempo y que se deje ridiculizar tanto de santiago matías es una humilde opinión de este servidor paso con usted líder si no mira es como tú dices luís ni en un momento tuvo su línea de tuvo su línea desde su programa de su contenido pero lamentablemente pidió el norte tratando de caerle atrás santiago queriendo hacer lo mismo que tengo tres programas que contrato tanto talento que tengo un contrato con una cerveza porque luís ni tenía un horario bien chévere eso fue eso fue santiago el mismo santiago que lo dijo tiene un horario bien chévere donde así entrevista muy buena en la radio le damos una buena exposición a los artistas según escuché también un producto de él que fue uno de los logros a nivel musical que luís ni tuvo fue la misma rosmaría que el labio de acá conoce mucho en ese programa que él tenía pero luís ni no quiso ser no quiso seguir el negocio con esa plataforma donde él estaba a veces emisora porque a él le atrae los foques por crear una cabina por tener tres programas por contratar siete trescientos talentos lo mismo talento que contrata todo el mundo porque haré tener una nómina y por caerle atrás loco entonces por eso es que luís ni perdió esa esencia y que y que lo que pasa con luís ni porque santiago se cura mucho con él y te voy a decir por qué porque luís ni es un tipo que es muy mecha corte un tipo que explota es un tipo que se quilla sea tú te entendiendo esa parte el luís es un tipo que coge la cuerda rápido y cuando tú coge la cuerda rápido tú estás propenso a que se cura a que se curen contigo fácil porque que ya también lo mejor que hay míralo ahí pero está entendiendo que estamos a la fija y pero espérate no están entendiendo ay mira qué cosita más tierna mi amor suelta ese gallero en banda y darle para acá para macori hoy yo sueño contigo todas las noches amelia no eso no no eso eso es algo de caballero caballero pecosano violencia no hay lo obvio amelia déjalo y ven conmigo tú crees de tantos mensajes y señores que yo digo mira qué cosa me la quitaron como un tipo